Hoy ha declarado ante el juez el presidente del colectivo ecologista Turcón, denunciado por romper una tubería que canaliza el agua del barranco de la mina en Gran Canaria. El ecologista asegura que la tubería es ilegal y que la canalización del agua está dejando seco el naciente del Guiniwara. El ecologista Turcón en Gran Canaria ha declarado en los juzgados hoy por haber roto unas tuberías instaladas en el barranco de la mina. Los propietarios de esa infraestructura le piden 1.500 euros para restaurar los daños. Los ecologistas aseguran que esas tuberías son ilegales y que por su culpa el cauce del barranco está actualmente seco. Barranco de la mina, cabecera del Guiniwara, Gran Canaria. En 2015 el colectivo ecologista Turcón visitaba este entorno natural cuyo cauce había sido canalizado. Las cascadas estaban secas y el agua pasaba por estas tuberías. Los ecologistas denunciaron el caso porque las tuberías, según informes del Consejo Insular de Aguas, son ilegales. Entonces decidieron romperla. Los molinos de la cumbre. Y con masas destruyeron la infraestructura construida para canalizarla. Por esta razón, hoy Honorio García, el presidente de la Asociación Ecologista del Turcón, declara ante el juez. La heredad de aguas le denunció por destrozos en su patrimonio. Esa tubería es ilegal. Tenemos informes que vamos a presentar al juez. Le piden 1.500 euros para reparar los daños causados, pero el colectivo insiste en que esas tuberías son ilegales y están a la espera de la resolución de su denuncia. Lo que no comprendemos es como la justicia, la administración, se actuó primeramente en un tiempo récord contra el colectivo Turcón que se ha hecho responsable de los actos. Mientras tanto, dicen, el cauce del barranco de la mina sigue seco.